Me pido un beso, vendámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje